La moda ha llevado a los humanos a extremos increíbles, por cumplir con las ultimas tendencias muchas personas han modificado su cuerpo hasta llegar a un punto donde se pone en juego su propia salud, hoy vamos a hablar de una de esas historias, la cruel tradición de los pies de loto Una de las más extrañas costumbres en el país de China era el vendado de pies, una costumbre de más de mil años en ese país, este proceso se basa en esculpir los pies transformando su forma natural, la intención de esta modificación en los pies era traer pretendientes y hacer el alarde de un estatus social alto, aunque esta costumbre comenzó con clases sociales altas, posteriormente se pudo encontrar en todo tipo de clases sociales, este proceso de remodificación de tamaño en los pies es llevado a cabo durante el invierno para que así el frio adormeciera las heridas y previniera infección, este doloroso proceso se comienza desde los dos años de edad en las niñas, esta transformación cambia poco a poco toda la forma del pie hasta afectar los huesos, este doloroso proceso generalmente era llevado a cabo por una persona externa a la familia, pues para la madre de la niña someterla a este tipo de cambio físico le sería difícil de observar por el sufrimiento de la niña durante el proceso, el proceso consiste en lo siguiente, se sumerge los pies de la niña en sangre animal y hierbas, las cuales relajan los músculos del pie, posteriormente la encargada de la modificación enrosca los dedos del pie de la niña hacia abajo, más allá de donde los huesos permitirían, es decir rompiendo los huesos de los dedos para ir creando esa forma, formando una especie de puño con los dedos de los pies, como es una tradición de miles de años, la mayoría de las prácticas fueron llevado a cabo sin ninguna anestesia, la encargada de la modificación tenía que continuar su trabajo, ignorando los gritos de la niña, una vez el pie de la niña estuviera quebrado, eran envueltos en varias vendas, con una receta de curación que consistía en sangre y algunas hierbas, cada venda era presionada al máximo posible, dando esa peculiar forma, a veces ocurrían úlceras en los pies de las niñas durante este proceso, lo que le causaba envenenamiento en la sangre, se estima que el 10% de las niñas que fueron sometidas a este proceso murieron, el objetivo de esta modificación en el pie era disminuir el tamaño del pie a 7.5 centímetros y lograr usar este tipo de zapatillas, los efectos negativos de esta modificación eran obvios, la movilidad en las mujeres era completamente limitada, se convertían en dependientes de sus maridos y a pesar de que esta modificación era envidiada por muchas mujeres, la mujer que tiene esta modificación en el pie se convierte en una reclusa de su hogar, los intentos por erradicar esta costumbre fueron dando frutos en estos últimos 100 años, erradicando esta costumbre casi por completo, existen aún muchas mujeres con los pies de loto, las cuales en su mayoría son octogenarias, pero sin duda nos deja mucho que pensar hasta donde pueden llegar los humanos por una costumbre o por una moda, cuéntame tu que crees sobre este tema, crees que he justificado las modificaciones físicas para aumentar el atractivo aunque estas modificaciones afecten la salud de la persona, si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada, cuestiona todo, esto fue Hypnos Morfeo